Hay enfrentamientos contra jefes de videojuegos, desequilibrándose la balanza a favor de los antagonistas, con su inmenso poder o habilidades de combate, con nuestro protagonista estando en apuros, debiendo de tener más suerte que otra cosa, para tener una oportunidad de salir victoriosos en la mayoría de combates. Embryon es el líder de Tima, tomando la forma de un ángel marino, apareciendo en Jidarius. Su objetivo principal fue el de desarrollarse para misiones de destrucción de civilizaciones. La pelea del jefe Embryon tiene tres etapas. A lo largo de la pelea, la cabeza de Embryon puede destruirse, pero se regenerará. Aún así es recomendable hacerlo de vez en cuando para limitar el número de ataques en pantalla, siendo este el mayor problema. Y dolores de cabeza para los videojugadores que tienen que enfrentársele, debiendo de esquivar todos sus ataques en ritmo perfecto, y aguantando todas sus etapas teniendo solo a nuestro favor unas poquiticas vidas, siendo para muchos casi imposible de vencer. Sardius es el jefe final de Super Ghosts and Ghosts, quien secuestró a la princesa del reino e interés amoroso de Arthur, el héroe protagonista, debiendo de cruzar numerosos escenarios hostiles, hasta llegar a su castillo para dar con el antagonista. Dispara discos de hielo, mientras su cara dispara un rayo láser. Arthur necesita saltar sobre los discos de hielo, esquivando los láseres y cuando el hielo se detenga al nivel de la cara de Sardius, el hielo se romperá en un periodo de tiempo, así que hay que ser bien rápidos. El jefe no es muy difícil, pero derrotarlo la primera vez no funcionará, ya que necesitas un brazalete especial que quedó en el castillo de la princesa, y ahí vas para atrás por él cruzando todo de nuevo, hasta enfrentarte por última vez con Sardius, por lo que muchos jugadores no ven esto como algo verdaderamente justo. Tigrex es un Weaver volador de la saga Monster Hunter, se caracteriza por su enorme cabeza y mandíbulas, poderosas extremidades y una llamativa coloración a rayas amarillas azules. La parte superior de la cabeza tiene un par de orejas en forma de cuerno en la punta, y su cola segmentada termina con una protuberancia espinosa, como un Weaver cuadrúpedo. Sus alas se han convertido en patas delanteras, lo que le permite correr a velocidades muy rápidas, aunque casi no las usa para volar, ya que en la batalla se posiciona más terrestre que aéreo, siendo esto un problemón para el personaje del jugador, contando con un poderoso conjunto de pulmones que le da la capacidad de producir rugidos de conmoción extremadamente fuertes, que pueden dañar físicamente los objetos cercanos, dándole pocas probabilidades al proto de hacerle frente, peor aún cuando anda acompañado del alborotado monstruo. Yellow Devil Yellow Devil es un robot gigantesco, el primer robot de combate creado por el Dr. Willy, hizo su debut como jefe de fortaleza en el primer juego de Mega Man. Su cuerpo consta de partes con memoria, de forma parecida hasta una sustancia pegajosa amarilla, pudiendo desmontarse y volar por la pantalla, con el fin de atacar a sus enemigos manipulados por su núcleo, el ojo en el centro siendo este su punto débil. En el primer juego, le hizo sudar las manos a los jugadores, ya que debido a su habilidad para mover su cuerpo por el escenario, debían de tener siempre cuidado los usuarios de no morir, ya que los esquivos estaban a la orden del día, aparte de que teníamos una fracción de segundo para lastimar al jefe, con nuestros balacios en su ojo, tornándose con ello muy agónico para muchos, siendo la paciencia lo primero que se llega a acabar. Derek Papalardo Derek Papalardo es un personaje antagónico de la entrega de Mafia 2. Él fungía como jefe del sindicato en el puerto, en Empire State, abusando de sus trabajadores para pagarles el mínimo. Vito descubre una terrible verdad acerca de este, con quien trabajaba, por lo que se revela contra él y sus matones, y lo corretea para matarlo por todo el puerto. El problema radica en que este bonachón se coloca en una parte superior, disparándonos con lo que tenga, y al mismo tiempo sus colegas nos avientan cocteles molotov, por lo que posicionarse en una cobertura no ayuda a nada, para protegerse de los ataques de fuego, por lo que la suerte aquí juega un papel muy crucial contra este enemigo. Obviamente jugando al juego en la dificultad más alta, es donde menciono que ocurre esto, siendo para mí la parte más injusta y difícil de la entrega. Vagura es el jefe y principal antagonista de la serie Bomberman. Por lo general se ve como un anciano azul y blanco, con una espesa barba blanca, con un monóculo y una capa. Se caracteriza por ser un científico brillante pero loco, y un mago oscuro, que ha controlado y creado muchas criaturas malvadas, como los Bomber Cyborgs, con el único propósito de conquistar el universo. En Super Bomberman 3, el viejo loco se pone peligrosón, ya que tienes que matarlo dos veces sin morir, o empiezas todo de nuevo, donde para llegar a él tienes que pasar seis etapas sin morir. Así que si la suerte está de vuestro lado, hay una pequeña luz de esperanza para que termines esta entrega, divertida pero desequilibrada al final. Sol de Rockard es el jefe de la cuarta misión de Metal Slug 3. Esta misteriosa forma de vida está a cargo de proteger sus antiguas ruinas de los intrusos, debido al conflicto entre el ejército rebelde alrededor de las ruinas saqueadas. Sol de Rockard se enfureció y comenzó a atacar al perpetrador, que en este caso éramos nosotros. El jefe rápidamente ataca cargando la joya de su ojo, con energía roja o amarilla. Los rayos amarillos se esparcirán aleatoriamente, mientras que los rayos rojos se dispararán en ráfagas rápidas hacia el jugador. También puede cargar un rayo púrpura de su boca, que puede convertir al jugador en monedas, y de vez en cuando generará proyectiles mortales con forma de lobo, que volarán por un tiempo antes de finalmente estrellarse contra el jugador. El detalle es que en la dificultad más elevada, este enemigo tiende a ser sumamente más letal con sus ataques, moviéndose todos a una gran velocidad, tanto así que ni chances le da al pobrecito jugador de esquivar todo. El campeón eterno es un personaje del juego de Eternal Champions, es el jefe final del juego, y un personaje que no se puede jugar por medios normales. Habiendo existido desde el principio de los tiempos y reconociendo que la humanidad pronto se encontraría con su destrucción, rescata a personas clave, que tenían el potencial de hacer cosas grandes por la humanidad, momentos antes de su muerte prematura, y organiza un torneo para determinar quién tendrá la oportunidad de cambiar su destino. El campeón usa estilos de dragón, tigre, halcón y tiburón, y obtiene temporalmente las extremidades de esas criaturas cuando usa sus ataques. Al sujeto no le bastaba con jugar con las vidas de los luchadores, que tras fracasar, devolvería el momento justo de sus muertes. Y es que si vencias a todos, este se enfrentaba a ti, pero no una vez, sino con sus cinco formas seguidas, por lo que sí se volvería una batalla algo cancina contra este enemigo. El Storm Fortress fue el barco más poderoso de la flota asesina, encontrado por el asesino convertido en templario Shay Cormack en el Atlántico Norte, durante la Guerra de los Siete Años en el videojuego de Assassin's Creed Rogue. En la batalla este barco usó morteros únicos que al impactar, prendieron fuego la superficie, similar a la quema de aceite, manteniendo a raya sus objetivos, así como desatar andadas devastadoras con sus muchos cañones, cuando un barco enemigo se encontraba dentro de su rango. Este barco, como se mencionó, es el más cañón para derribar, construido especialmente para aquellos jugadores que pedían a gritos un verdadero desafío naval, y ahí lo tuvieron. Aparte de que durante el combate el enorme barco no estaba solo, sino que también le acompañaban otros super barcos, así que solamente usando nuestra carcanchita, ahí lo debíamos de hundir. Jasper Bat Jr. es el asesino mejor clasificado de la UA en No More Heroes 2, así como el principal antagonista. Es el propietario de Pizza Bat, la cadena de pizzerías que está surgiendo por todo Santa Destroy. Al descubrir que Jasper es quien contrató a las cinco personas para matar al obispo Sidux, Travis Toastown luchó a través de las filas de la Asociación de Asesinos Unidos, una vez más solo para matarlo. Al parecer, Jasper quería vengarse de Travis por matar a sus familiares, que son su padre y dos hermanos. En la batalla final del juego, Jasper cuenta con tres formas diferentes. Se argumenta que la segunda fase de este jefe está literalmente rota, ya que no se programó correctamente, donde no hay forma de esquivar esos golpes de huracán. A veces puedes lograrlo, pero eso solo si tienes suerte. Pero los peores son los de largo alcance, siendo completamente imposibles de esquivar. Así que para muchos la pelea contra este huachín es totalmente injusta, debido a que no se llevó a cabo una óptima mecánica de combate. Goodman es el principal antagonista y jefe final de Neo Geo Battle Coliseum. En el mundo de Neo Geo, una corporación llamada Wares planea en secreto conquistar todo lo que existe. Goodman es el presidente de esta empresa y quien desarrolló este esquema. Sabe que en el mundo de Neo Geo existen varios luchadores poderosos que podrían acabar con sus ambiciones, por lo que patrocina un torneo para eliminar esta amenaza. Se le caracteriza como un hombre ambicioso que quiere más poder. Y para conseguirlo, Goodman hará todo lo posible. Entre sus habilidades más destacadas se encuentran la de crear un látigo de fuego de la nada, crear un escudo hecho de energía dorada, controlar una entidad llamada Saruou con apariencia de un mono, que es un espíritu completamente compuesto de llamas púrpuras, así como invocar un aura de energía que aumenta sus capacidades y las de Saruou durante un tiempo. Este tío es extremadamente poderoso, por lo que muchos jugadores se sienten abrumados con todos los ataques que ejerce, moviéndose por toda la pantalla, resultando ser hasta molestos enfrentamientos. Zeus, el padre del año, es el dios del trueno y antagonista a vencer en God of War 3. No hace falta mencionar lo poderosa que era esta deidad, así que el objetivo de Kratos por vengarse de él por lo que le hizo, fue la única motivación para seguir adelante y así acabar con este dios de los cielos. Una vez en batalla nos daremos cuenta de que los otros combates contra los demás dioses se hicieron chicos cuando combatimos contra Zeus en modo caos. Zeus, mi nombre es Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus, como el padre de Apolo del monte Olimpus. Y no me molestes o un trueno te quemará el trasero. Tiene varias etapas esta batalla, por lo que mejor hay que prepararse y poner nuestros pensamientos en orden, y no dejar que la desesperación nos consuma durante el combate o estaremos fritos. La balanza entre poderes no está a nuestro favor, ni mucho menos cerca, así que las habilidades que hemos desarrollado durante la travesía nos servirán en estos momentos duros, aunque también un poco de suerte nunca está de más. Shredder Apareció en muchos de los videojuegos basados principalmente en la serie de televisión de las tortugas ninjas como el jefe final. Por lo general, ejecuta algún plan para provocar que las tortugas ninjas tomen represalias y las derroten. Esto incluye en el secuestro de Abril O'Neil y el maestro Splinter, y el robo de la estatua de la libertad. En las tortugas ninjas 3, Radical Rescue ataca pateando y lanzando bolas de fuego. Después de ser derrotado una vez, su barra de salud se recarga instantáneamente y lucha de nuevo, esta vez con ataques más feroces. Es el único jefe en el juego con dos medidores de vida, haciéndose llamar Cyber Shredder, por lo que para muchos les resultaba tremendamente difícil acabar con este men. Alien 3 para la Sega Master System es un corre y disparar de desplazamiento lateral en el que el jugador controla a Ellen Ripley, el personaje principal de la película, que avanza a través de la colonia penitenciaria Fiorina con el objetivo de acabar con la reina Alien. Y es aquí donde uno pensaba que el Alien Desolation era temido. Aquí en la Sega Master System, nos pusieron a esta bestia que nos complicaba las cosas en varios momentos, ya que era invulnerable a ciertas armas, debías atacarle en un sitio y con dos armas determinadas, o jamás moría. Por lo que para muchos este fue un villano de pesadilla, para los que tenían este juego en su haber. La flor aparece en Drakengar 3, como la principal antagonista del juego. Es muy probable que sea un fragmento de la flor negra, que fuese ya de detrás de la puerta de mercurios en Ciudad Catedral. La forma evolucionada final de la flor, sirve como el jefe final de la rama de, voy a ser breve con este juego, ya que las viejas aquí están como bichis, y YouTube me puede desmonetizar el video, algo que no es bueno para mí, ya que necesito pagar mi tele que saque fiada. ¡Soy gay, papi, soy gay! ¡La señora Simpson me hizo gay! Solo diré que pasar este combate, entre comillas, con el rollo rítmico, es muy complicado, y la cámara no te ayuda en nada, por lo que hay que confiar en nuestro oído en todo momento, y si la pantalla se llega a poner negra, créeme que todavía sigues en el combate, pudiendo aquí morir muchas veces, si no le atinas a los ataques rítmicos. Remily Scarlet es la principal antagonista de Embodiment of Scarlet Devil en Tofu 6, ella es una vampira, y la dueña y directora de la mansión Scarlet Devil, muchos que conocéis la franquicia de Tofu, sabrán que sus jefes están totalmente rotos, es decir, sus ataques llenan la pantalla, como si fueras una aguja en un pajar sin tocar estos últimos, y aquí con Scarlet, se puede decir que todo se potencia al máximo, aunque no faltará quien diga que este jefe es fácil, y mejor hubiera nombrado otros. Pero como estáis viendo en pantalla, es difícil no mencionar lo absurdo que es, al no poder siquiera pestañear durante el enfrentamiento, estando a tal grado, que hasta te puede cansar la vista rápidamente de tantas bolitas que ves en pantalla, pero sin embargo, su desventaja es que sus ataques son muy directos, pronto aprenderás que mientras luchas contra ella, que sus ataques, aunque complejos, tienden a apuntar siempre a lugares específicos, generalmente en respuesta a donde te encuentras. Spider-Man and the X-Men, para la Super Nintendo, es una entrega basada en los cómics de Marvel, en el que podremos manejar a 5 superhéroes, todos con su respectivo escenario, y enemigos también de los cómics. Hay uno en particular que nos sacó canas de todos los colores, como por ejemplo con Lobezno, en el escenario de los payasos y juguetes, ha aparecido como jefe principal el mentado Juggernaut. Como muchos ya sabréis, este villano cuenta con una fuerza demoledora y una resistencia extrema, pero su debilidad es su baja inteligencia, y su temperamento impulsivo, por lo que en el juego solo tiene un medio de ataque, avanzar siempre a nosotros como queriéndonos atropellar. El problema radica en que todo el escenario está en contra de nosotros, y no nos dejan avanzar rápido, siempre muriendo por el antagonista o a manos de los ataques hostiles del escenario. Idol es el jefe final del videojuego de peleas Killer Instinct. Funge como uno de los señores demoníacos de la guerra, que fueron desterrados de la tierra en el pasado distante. Sacado de limbo por Ultratech, sirvió como su carta maestra para impedir que los luchadores ganen el torneo de Killer Instinct, pero se les fue de control todo, al no saber la magnitud de poder que tenía el monstruo. Ya en la pelea la criatura nos muestra su poderío, mucho más elevado que el de los otros participantes, a su vez que tiene una resistencia tan grande, que hacen falta muchos golpes para neutralizarlo. La gran ventaja que tuvo este enemigo, fue que puede regenerar su salud en cada que caímos derrotados en el round, así que nos pone contra las cuerdas en todo momento a este bicho difícil de matar. Si pensabas que el juego de Dark Souls era injusto de inicio, y que llegando a Norlondo merecías una recompensa por tus sacrificios, tómala. Aquí te caen dos jefazos al mismo tiempo, con los que deberás de enfrentarte, siendo Ornstein el cazadragones y Smug el gordaco. Como es una pelea contra estos dos guachines al mismo tiempo, será verdaderamente sufrible para el videojugador casual, o incluso para algunos veteranos, todavía tienden a complicársele las cosas contra estos dos enemigos. Lo mejor que se puede hacer, es ir matando uno de los dos, recomendando acabar primero con el timborón de Smug, para que el cazadragones se haga más alto, y no se compliquen tanto las cosas. Aunque esa frase no existe de todas formas en esta saga, en donde lo justo e injusto, son solo palabras que no valen nada a la hora de los trancasos. Y hasta aquí finalizamos con el contenido, a ti que te parecieron estos jefes, ¿cuáles fueron los más injustos para ti? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.